El Marlin Latin Cuisine Con un ambiente cómodo y divertido para toda la familia Ofrece la mejor combinación de la comida latina en mariscos y carnes Con una amplia gama de tragos exóticos para disfrutar en familia El Marlin Latin Cuisine Auténtico sabor latino en todos sus platos, de la cocina a la mesa Nuestra calidad nos distingue El Marlin Latin Cuisine ofrece una gran variedad de tragos exóticos para tu paladar exigente Vampiro y cantarito, ¿se te antoja? El Marlin Latin Cuisine Sopa, siete mares Ensaladas de marisco Tostadas de camarón Salmón Pollo a la parrilla Sándwich de pescado Ensalada de caza Empanadas de mariscos Sincronizadas Y mucho más Combinado con sus refrescantes tragos El Marlin Latin Cuisine Ven y celebremos juntos nuestro segundo aniversario Este 31 de enero, 1 y 2 de febrero Donde habrá música en vivo Nuevos platillos Y especial de tragos El Marlin Latin Cuisine ¡Sinco! Es un marino Y...